Buenas noches. Ciro, buenas noches. Y hoy, más o menos a las cuatro de la tarde, Ciudad Obregón, Sonora, fue escenario de una balacera a unos metros afuera del Centro del Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, el Cebetis de Cajeme. ¡Ay, Dios mío! ¡Tranquilo, por favor! ¡Pleves, pleves! ¡Los de allá, venganse para acá! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No lloren, tranquilo! ¡Vienen, Dios mío! ¡Los de allá, venganse para acá! ¡Pleves, venganse para acá! ¡Los sentidos atentos! ¡Los sentidos atentos! ¡Los sentidos atentos! ¿Quién es? ¿Están de suelto? ¡Están refoyando un carro! ¡Hasta atrás! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Sóchipradios, no son chics! La Secretaría de Seguridad Estatal informó que se trató de un ataque directo contra dos personas, dos muertos. Ningún alumno, por fortuna, de este plantel resultó herido. La Secretaría de Seguridad Estatal informó que se trató de un ataque directo contra dos personas, dos muertos.